Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal Este video va a ser algo movido y muy dinámico porque la verdad es que han pasado hartas cosas Quiero meterlas todas en este video Y vamos a partir con algo que pasó hace unos cuantos días en un directo, ¿no? De la obra legendaria de Tornados Es lo más difícil, es el más difícil ¡Es el 100! ¡Es el 100! ¡Oh, brothers! ¡No, tengo pocas pokebolas! ¡No, qué hago aquí! ¡No! ¿Qué hago yo con esto? ¡No, Martín! ¡Estoy nervioso! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡No me la creo! ¡Uno! ¡Dos! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡Es que hermano! ¡Estoy nervioso! ¡No, no, 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 no! ¡Que me quería subir uno de estos! ¡Me quería subir uno de estos! ¡Calma, Pedro! ¡Calma! ¡Excelente! ¡Calma, loco! ¡Respira! ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vámonos! ¡Yes! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gente! ¡Hoy no hay Fs! ¡Yes! ¡Sí! ¡Bien! ¡Loco! ¡Tremendo! ¡Vola y vemos! ¡Vaya! ¡Vaya captura, ¿no? Momento Picardo Fíjense que había hecho Hice en total como 430 minutos en una semana Ningún 100% 7 Tornadus Totem 100% Bueno, es la cosa del azar, ¿no? Es lo que hay Y bueno, ahora pasó una cosa Que es lo que me hizo decidir hacer este video de esta forma Es este Pokémon que está aquí ¡Crogon Shiny, hermano! Finalmente Me salió, ¿no? Estaba el evento de los Rockets Donde están saliendo más por estos días Y, brother ¡Uf! A puro incienso nomás, ¿eh? A puro incienso Vamos a ver 1 2 3 Ahí está Vámonos Es que es precioso Lo he buscado hace mucho, mucho tiempo Y finalmente Mío Crogon Shiny Mírenlo Ahí es bellísimo Viene como así ¡Oh! Como tira, loco ¡Uf! ¿Qué tan bueno es? Más o menos Pero bueno, no pasa nada Y después de haber atrapado esta belleza de Crogon Shiny Que es una belleza esto que hay Vamos a seguir con la misión Rocket, ¿no? En esta misión Rocket Que nos quedan bastantes días Para completarla Que es esta visión Es este evento como de Día de los Inocentes, ¿no? Pokémon Bromistas Tenemos que atrapar un Pokémon Oscuro más Que he estado haciéndolo La verdad es que sin grabarlo Porque me salía Rocket si lo hice Y derrotar dos reclutas Esto nos va a dar un radar Lo que nos va a dejar tener a Zapdos Shadow de este mes Vamos a ver qué tal nos sale Pero primero Tenemos que esperar a los Globitos Que lleguen los Globitos Así que Demos un segundo Aquí tenemos el primero de los dos ¿Qué nos faltan? Pokémon de fuego, creo Che Y yo tiré un Dialga Bueno Es lo que hay Tiré un Kyogre también Así que Se hace rapidín Al final tenía Un Ninetales Y Mi Kyogre con Surf Pues Lo destruye, ¿no? Pium Y ahora al atrapar este Que salió malo Completamos esa parte De la misión De atrapar 5 Pokémon Oscuros Así que nos falta Solamente Un Rocket más Solo tenemos que esperar Está facilito Y aquí está el segundo Tuve que continuar otro día De hecho ya empezó El evento de Los Chances Y todas esas cosas Y completamos esto Vamos a cobrar Rápidamente El Super Radar Porque en 30 minutos Viene el Globito Entonces ahí podemos Conseguir a Giovanni En este caso Y ver que tal nos sale El Zapdos Y luego de eso Vamos a tirar Bastante de incenso Y cosas así Para celebrar el nuevo evento ¿No? Que hay que atrapar Una lista de Pokémon Partiendo con Boneri Voy a atrapar al Boneri Y luego Vamos a esperar al Globo Y vamos a ver Que nos trae el evento Si es que se quiere Llegar a atrapar Este Boneri Pero no pasa nada Ya son las 12 Y con eso Debería llevar Llegar el Globito Con Giovanni El Giovanni del mes Que este debería ser Zapdos Y el próximo mes Moltres Vamos a ver No tengo idea Realmente Que Pokémon tiene Bueno vamos a matarlo Hay mucho viento Ahora mismo De hecho Hay mucho mucho viento Estamos entrando ya A otoño Pero loco El viento está brutal En fin Vamos a matar al A Giovanni Y entrarnos Porque hace frío Como se mueve la planta El viento está súper fuerte No te caigas Bueno ahí está Zapdos De 753 Eso es bueno Ni la menor idea Pero hermano No me hagas esto Tenemos 16 Porque bolas al menos Y se ve bonito Yo ya tengo un Pero hermano Me está pegando Todo el rato Ya hay un bien Un bien al menos Tengo un Moltres Oscuro subido Y si me sale un Zapdos De buen nivel Shadow También lo subiría Atrapado Buen ardo No nos costó nada La primera que le chutamos Atrapó Ni siquiera fue excelente Tres Caramelos Y XL Ok Ok Porque lo mínimo Y horrible Horrible Pero bueno No pasa nada Ahora una vez terminado eso Quiero probar el nuevo evento No de Pascua Que tiene que ver con Chance y Japini Y huevos Tenemos que completar Una lista de Pokémon Para atrapar Como los desafíos No antes del Festival de Canto Que a mi me gustaban Así que voy a traer un incienso Y vamos a ver Que tan rápido La completamos Si es muy difícil Si es bastante fácil Si es simple Si no es simple Y que tal es el spawn De incienso Desde la casita Así que Vamos a ver que pasa A todo esto Este conejito Ahora puede salir shiny Así que Ojito Ojito Mini pausa Luponi Me invitaron A Raid De Mega Luponi Ese es el nuevo Mega liberado Muy ad hoc A evento de Pascua Así que está bien Está bien No es el mejor Mega ni nada Pero ustedes saben Que a mi me gusta Pues Tener uno de cada uno Y registrarlo Y registrándolo de a poquito También la misión Del día de hoy Te daba mega energía De esto Así que probablemente Esto lo tenga que hacer Dos raids Dos incursiones de este Y con eso deberíamos estar Yo creo Miren ahí Está Mega Luponi La verdad es que Luponi Es un Pokémon Mega Luponi Es un Pokémon Que es normal lucha Es raro el tipo que tiene Y tampoco es Muy bueno De hecho No sé si llega a servir Para algo más Que decoración Pero es bonito Es bonito Y no sé si me va a evolucionar El shiny que tengo O el 100% Porque tengo uno 100 Y tengo uno Shiny Entonces la verdad No tengo idea Cual de los dos Es mega evolucionar Pero primero 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 Hay que conseguirlo La mega energía ¿No? Ya está Se murió La verdad es que De cuatro igual Cae la mitad del tiempo El problema es que tenía Hiper rayo Y el hiper rayo Con stab Destruye absolutamente todo Si hubiera tenido Un ataque más simple Hubiera sido Mucho más tranquilo ¿No? Pero bueno Ay no me cuenta Mega energía nos dieron Ya está Luponi No shiny Supongo que al igual Que todas las megas Después te puede salir Esta forma evolucionada Shiny Lo bueno es que ahora Probablemente pueda salir salvaje Como es el caso del Pidgeot Que me salió Hace unos cuantos capítulos atrás Así que Bien me alegro Me alegro Mientras más Pokés evolucionados Shinies Existan mejores Los hacen más entretenidos Y más épicos Cuando salen Pero en fin Tengo 60 de mega energía Ok necesito 200 Probablemente tenga que hacer Dos más Más la misión Bueno Hora después Tengo hartas cosas que decir Pero primero Matemos este Luponi Que tenemos Aquí Con este vamos a poder Mega evolucionar A Luponi Y voy a mega evolucionar El 100 Porque es 100 Básicamente Pero en fin He estado aquí Por 3 horas con incienso Porque siempre hago Como 3 horas Creo que eso es como Lo suficiente Como para probar Cómo va más o menos El spawn del evento Porque con una A lo mejor tuviste mala suerte Con dos Pues ya puedes saberlo más Pero con 3 Ya estás seguro De cómo va En estas 3 horas No me ha salido Ningún chance Ni un solo chance Y todo lo demás Si me ha salido El chance Ninguna sola vez Así que El desafío Probablemente Hoy día No lo terminemos Porque Ya llevo harta horas jugando Y pues no me sale ninguno Con respecto a los demás Muchos Muchos Bonneris Muchos Bonnelbis Que es el nuevo Shiny Así que esa parte No está mal Pero lo de los chasis Lo demás En los otros spawn Está cholo Está entretenido Con un harto Shiny Harto que sirve para PvP Como es el Diggers VXL Y cosas por el estilo Y ahí está Vale 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 Una lástima Que no esté tanta gente Haciendo esto Porque así Podríamos tener Más Mega Energía Pero es lo que hay Y bueno Lo atrapo Y ya estamos Es hora de Mega Evolucionar Antes de Mega Evolucionar Voy a hacer algo Que siempre digo Que voy a hacer Y siempre Bueno Es una promesa Que me he hecho Conmigo mismo Que es Siempre Los legendarios 100% que tengas Tienes que Llevarlos al máximo No es Es que es una regla Le voy a dar unos 4 caramelos raros Ya que Tengo un poquito Muchos Y vamos a llevarlo A nivel 40 No a nivel 50 Ni de broma Pero a nivel 40 Y creo que le di más caramelos De lo necesario Pero bueno No pasa nada Son muchos polvos estelares Y estoy medio pobre Polvos estelares La verdad Quedé con casi 500 Si voy a tener que aprovechar Voy a tener que aprovechar mucho El community De polvos estelares Para recuperar Los que perdí Pero bueno Es que tenía que hacerlo Es Tornado 100% IV Ahora está Y es formatote En nivel 40 Había que hacerlo Bueno Y aquí Lo tenemos Como verán Luponi 100% IV De huevito Vamos A Mega Evolucionarlo Solo para Registrar Al Mega Luponi Viejo Vamos ahí Y ahí está Mirenla Que bonita es Mirenlo Ahí ese registro Espectacular Se ve ágil Es un Pokémon Mega ágil Y Fabuloso Miren su pelo Miren su pelo Fabuloso Me encanta Me encanta Patado Baja Y onda certera Bueno Dejémoslo en que Eres guapa O guapo Guapo Pero bueno Con eso He completado absolutamente Todo lo que quería hacer Por el día de hoy Excepto la misión Que me falta Solamente Chansey Y Hacer Un Rocket Atrapar un Executor oscuro Pero ya lo haré Lo que quería hacer Más o menos Era contarles Todo lo que me había pasado Con el Shinies Con el 100% Mega evolucionar Y ver que tal Este evento Que está entretenido Voy a intentar Ver si me salen más Chanseys Pero quiero ver Si puedo intentar Sacar el Bonelby A lo mejor hago el directo Buscando el Bonelby Pero ya veremos En fin Ahora si que si me despido Por favor déjenme en los comentarios Como les ha ido a ustedes Esta semana En estos eventos Que fueron como Tres eventos En dos días O algo así Pero como siempre Si les gustó este video Por favor denle like Y suscríbanse Que me ha ayudado mucho Y nos vemos en un próximo capítulo De Pokémon GO Chao gente Los quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!